He revisado este reloj como mil años. Hola chicos, bienvenidos a JGeek. Hoy vamos a hacer el unboxing y review de el smartwatch Y68. Así es chicos, tenemos otro smartwatch en el canal, así que muy atentos con esta review. Le damos las gracias a la tienda TecnoStore Co. la cual nos hizo el envío de este producto. Recuerden que los pueden seguir en sus redes sociales y de igual forma, chicos de Colombia, si quieren adquirir el smartwatch Y68, pueden hacerlo en esta tienda con 5% de descuento mediante el link que les dejo abajo en la descripción y en el primer comentario. Así que chicos, sin más que decir, comencemos con este análisis. Bueno chicos, vamos a hacer el unboxing del smartwatch Y68. En primer lugar, podemos ver que a nivel de su empaque es muy parecido, por no decir idéntico, a lo que es el smartwatch 116 Plus, que si no has visto ese video te lo dejo justo acá arriba para que puedas ir a verlo. Ahora bien, destapémoslo, podemos ver justo acá lo que nos ofrece y lo que va a salir. Y aparte la cajita tiene un manual de usuario, que no puede ser de otro modo. Acá podemos ver lo que es el manual que está en inglés y también pues que está en chino, por si alguno tiene la preferencia de leerlo en chino. Yo prefiero en inglés, no sé tú. Ahora bien, concentrémonos en el dispositivo. Es un empaque muy simple, muy minimalista. El cual acá lo tenemos, nos recuerda exactamente al 116 Plus, tanto un empaque ahora como conector. Ya que para cargarlo, ven que no tenemos cable, ¿por qué? Porque lo vamos a cargar con un marranito, un marranito de pared o en un puerto USB. Ahora bien, tenemos este y miren estos pulsos, wow, están tan distintos. Por ejemplo, ¿se acuerdan los del 116 Plus? Ahora son distintos, se parecen más un poco a los que son del W4 o el W34. Que ahora más les dejaré alguno de los dos justo acá también. Ahora bien, miren este pulso, cómo se ajusta. Podemos ajustarlo justo así y la verdad es que, vean, por lo que veo no presenta el problema que presentaba el 116 Plus, que a veces se podía desprender. En este caso no es así. Y pues vamos a anclarlo y ya, ya tendríamos el dispositivo. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Lo voy a utilizar durante una semana y les voy a decir cuáles son todas mis impresiones. Así que, para ustedes será un segundo, para mí una semana. ¡Vamos pues! Segundo día, taxa día, cuarto día, unos momentos después, una eternidad más tarde. Bueno chicos, oficialmente, ni siquiera una semana. Vamos semana y media utilizando el SmartWatch 1068 tiempo completo. Vamos a ver qué nos ha parecido. Entonces, en primer lugar, vamos a comenzar, igual que como siempre en el canal, con el tema de su diseño. Bueno, entonces podrán estar viendo en este momento, que a nivel de diseño la verdad es que es bastante bonito, es muy simple. Tiene una pantalla que es cuadradita, con las esquinas redondeadas, negra. Aparte de eso, tiene un borde que va de acuerdo al color. En este caso, yo tengo la versión que es Rose Gold, por ende, pues es rosadito. Aparte de eso, el pulso de goma, el cual ya vimos que es intercambiable, en este caso también rosado. Con un ajuste de broche que, la verdad, supera bastante a lo que es el del 116 Plus. También, aparte de esto, podemos ver en la parte trasera que tenemos los sensores, para poder tenerlo del tema de las mediciones de salud, también el recorrido de pasos, cansancio, todas las medidas de salud que nos ofrecen estos dispositivos. Aparte de esto, ya arriba tenemos un botón áptico, el cual nos permite desplazarnos por la interfaz. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno chicos, ahora, una vez visto su diseño, vamos a ver todas las funciones que nos ofrece este dispositivo desde el dispositivo. Así que, vamos a ir a un plano en primera persona, donde les muestro todas las características. Así que, ¡vamos pues! Bueno chicos, ahora vamos a ver todas las funciones que nos ofrece el Smartwatch YG68. En primer lugar, podemos ver que no es táctil, sino que tiene un botón áptico. A veces nos es difícil encontrarlo, pero una vez nos encontramos, es muy fácil interactuar. En primer lugar, tenemos lo que es la pantalla de inicio, en segundo lugar podemos ver las horas, las calorías quemadas, los pasos dados y la fecha. Aparte de esto, podemos mantener oprimido para cambiar la pantallita. En este caso, solamente tendremos dos modelos intercambiables, estas dos. Esto se me hace un poco extraño, porque normalmente teníamos tres para poder intercambiar. Aparte de esto, podemos ver acá que tenemos, para contar pasos, el ritmo cardíaco y podemos ver que las animaciones son muy bonitas. Para los deportes, que por ejemplo, podemos entrar también con una pulsación larga, correr, hacer abdominales o saltar lazo. Aparte de eso, también los mensajes, que podemos ver los antiguos mensajes que hemos recibido. En más, podemos tener más funciones, valga la redundancia, por ejemplo, lo que es cámara, que simplemente agito la mano y se toma una foto desde mi celular. También buscar, que pues en este momento no tengo vinculado el dispositivo. Ya verán un poco más adelante por qué en mi experiencia de usuario. El caso es que podemos darle en buscar también. Entonces, esto hará que pueda comenzar a vibrar nuestro celular. También en el tema, podemos darle acá y podemos escoger entre los dos temas que hay. También, reset es para reiniciar el dispositivo. Acá, con este código QR, pueden descargar la aplicación, que igualmente también la pueden descargar desde lo que es el empaque, o miento, no está el QR acá, entonces estarán las instrucciones. Y también para apagar. Y ya, estas son las funciones que nos ofrece el dispositivo. Y me dirás, Otagic, pero eso son muy pocas funciones para un smartwatch. Bueno, eso en teoría es cierto, pero depende del tipo de usuario que seas tú. Y ahí, por eso que te voy a dejar un video justo acá, en el cual te explica las diferencias entre un smartwatch y una smartband. ¿Y por qué te voy a dejar ese video? Porque este, tal como lo dice acá, dice más smartband. Yo no estoy de acuerdo con que sea una smartband. Pienso que es más bien un brazalete inteligente, por así decirlo, un intermedio. Pero eso se los voy a explicar con más detalle más adelante. Ahora bien, ya que vimos todas las funciones en primer plano, veamos qué más podemos hacer ahora con su aplicación, la cual es FitPro. Así que, ¡vamos pues! Bueno chicos, ahora que ya vimos todas las funciones en primera persona desde el smartwatch, pues veamos cómo se pueden extender mediante la aplicación. Vamos al celular y les voy a decir todas sus características. Entonces, podemos estar viendo lo que es la aplicación. Podemos ver los pasos que hemos dado, la distancia, el consumo de calorías, el objetivo, nuestra calificación de salud sobre distintos patrones. Por ejemplo, si le damos clic acá, podemos ver, por ejemplo, con respecto al índice de masa corporal, etc. Aparte de esto tenemos la expulsación, el ritmo cardíaco, lo que es para dormir y lo que son los hábitos saludables. En este caso me dice inicia sesión. ¿Por qué? Porque yo le di en inicio rápido. Ustedes pueden crear una cuenta o en inicio rápido. No hay ningún problema, yo le di en inicio rápido porque no quería crear la cuenta. Ahora bien, aparte de esto, acá arriba está lo que es el trofeo, que también lo dice inicio y sesión rápido. Y acá también lo que es para refrescar los datos. Por si, por ejemplo, creemos que lo que nos está diciendo la aplicación no es correcto y nuestro reloj ha medido más cosas. Ahora bien, en ajustes es donde podemos ver. El dispositivo en este momento está conectado. ¿Y cómo nos podemos dar cuenta? Miren, les voy a oprimir acá en encontrar. Y acá comienza a vibrar el smartwatch. ¿Por qué? Porque lo está buscando. Ahora también vamos a poder hacer la opción de tomar fotos remotas. Esta opción ya la hemos visto, tanto con el Colmi P8, con la Smartband M4, con el 116 Plus, con el W34, W4. Con todos los dispositivos podemos hacer eso. En este caso es una opción muy sencilla. Entonces, aparte no tenemos lo que son los mensajes en los cuales podemos activar las notificaciones. Por ejemplo, acá tengo solamente las de WhatsApp por el momento, pero también puedo tener un recordatorio de llamadas, por si quiero que cuando está llamándome, acá me vibra el dispositivo. También lo hago con mensajes, Facebook, etc. También puedo reiniciar el dispositivo. También puedo eliminarlo y también puedo darle en otros a ver qué opciones más me ofrece, como por ejemplo, ajustar la vibración, si la quiero o no la quiero. Ahora bien, tenemos un tema de deportes que es para contar un quilometraje caminado, corrido o pues que hemos andado en bicicleta. Aparte de esto es mío, pues como ya verán, no tengo nombre al usuario como tal porque yo le di en omitir, pero podemos crear la cuenta. Entonces tenemos un perfil, un historial, etc. Esto es básicamente lo que nos ofrece la aplicación. Como vemos, es una aplicación muy sencilla. Y ese es el punto del que quiero hablar en este momento. Y es que este, como tal, no es exactamente un smartwatch en todas las de la ley, sino que es una combinación entre Smartband y Smartwatch. Y eso es algo a tener muy en cuenta, porque tendrás muchas opciones, sí, pero específicas. En este caso, específicas y centradas en el tema de salud. Así que, tenlo en cuenta. Bueno chicos, si lo hayáis visto todas las funciones que nos ofrece este dispositivo, veamos el tema de la autonomía. Y es que este es un gran punto a destacar. ¿Por qué? La batería de este dispositivo es absurda, es muy chévere. Y es absurda en el buen sentido. En la semana y media que llevo utilizándolo, solo lo cargué para comenzar a usarlo. Tiene ya lo último de batería, pero ha durado. Claro está que eso depende del uso que tú le des, y ese es el motivo del cual vamos a hablar más adelante. ¿Por qué? Mi uso es intensivo, pero no siempre es vinculado a mi dispositivo móvil. El caso es que la batería me duró semana y media, y eso es algo asombroso, en especial para un estilo de dispositivo. El único smartwatch que me ha dado una duración similar fue con mi P8, que si no has visto el video, te lo dejo justo para que puedas ir a ver esa review de ese excelente smartwatch. Ahora bien, este smartwatch no siempre lo he tenido vinculado, ya lo he dicho, pero me ha dado la semana y media, haciéndome mediciones, por ejemplo, de tensión, ritmo cardíaco, para el tema de deporte lo he usado, entonces eso ha sido algo muy bueno. Pero el caso es que ahora llegó el momento de hablar de mi tema de experiencia de usuario, porque ya comencé a meterme un poco en ese tema. Así que, ¿cómo es la experiencia de un usuario como lo es Otagic? Otagic, ¿qué estilo de usuario es? Y a ver si te puede beneficiar mi opinión o no. Bueno, Otagic es un usuario que utiliza el smartwatch todo el día, pero no lo utiliza para dormir, entonces tenlo en cuenta. No me gusta dormir con los dispositivos, entonces, el tema de la calidad de sueño casi no lo he probado. Solamente lo probé una noche y la verdad es que me sentí muy incómodo, entonces creo que esa noche ni que era dormir bien, pero ya es porque a mí no me gusta dormir con él con la muñeca, ya es una costumbre. Pero aparte de esto, sí lo usé para todo el tema de mediciones, como dije antes en el tema de la batería, lo usé para contar pasos, y de hecho le puse una meta de 8000 pasos diarios, y cada vez que la dice, da acá un trofeíto que dice, sí, ya lo hiciste, y eso es algo bueno, porque también te permite poder recordar que tú tienes que moverte. También eso es algo bueno, que ya lo expliqué con la aplicación, que puedes configurar un recordatorio para que te diga, tienes que hacer una pausa, tienes que moverte, eso se llama recordatorio de sedentarismo, y es algo que también he utilizado. Y lo mejor es que lo puedes hacer, puedes programarlo vinculado a la aplicación, y de igual forma te lo va a decir así no esté vinculado, entonces es algo también muy correcto, porque eso es lo que yo hice. Yo lo vinculé a mi celular, pero luego de eso lo desvinculé, porque no me gusta mantener el celular con el Bluetooth prendido. Así que ten en cuenta eso, porque yo utilizo el smartwatch de vez en cuando vinculado a mi celular, pero no siempre, entonces tienes que tenerlo en cuenta. Y aparte de esto, ya como consejo de Otagic, o sugerencia de Otagic, este dispositivo es, tal como lo dije, una versión entre un smartwatch y una smartband, es decir, tiene unas funciones muy concretas, tipo una smartband, algunas un poco adicionales, pero por ejemplo, ni siquiera tiene panel táctil, sino es un panel áptico, con un botón áptico. Entonces eso tienes que tenerlo muy en cuenta, porque a ver, a nivel de estética es bonito, a nivel de funcionalidad, cumple con todo lo que dice, pero no va a ir tan allá, por ejemplo, no va a ser un W34 que te hace llamadas, que por cierto, si no has visto el video del W34, ¿qué esperas? Ahí está. Así que, esa es la reflexión que yo quiero hacerles, y ya que vieron para qué lo usé, es el momento de saber, si vale o no la pena este dispositivo, y esto, pues obviamente va a depender del usuario que tú seas, o sea, para el uso que yo le he dado, aguanta y sobrado, más que sobrado, ¿por qué? Porque vas a poder utilizarlo para hacer ejercicio, para medir tus pasos, para que sea un recordatorio de salud, para recibir tus mensajes, recibir la notificación, claro está, no es que puedas responderlos, por ejemplo, acá estoy, recibiendo algunos mensajes en este momento de WhatsApp, el caso es que te va a permitir, estar muy al pendiente, de tus dispositivos celular, sin necesidad de tenerlo al lado, y creo que eso es algo muy bueno, porque, si es cierto que siempre estamos con nuestro dispositivo celular, pero a veces lo dejamos en la mesa, y nos alejamos unos metros, pues podemos saber qué está pasando, o si tenemos una llamada urgente, podemos también saber que nos están llamando, y correr por nuestro celular, en toda esa reflexión te quiero decir, si tú eres un usuario que requiere, temas de salud, recordatorios, ver la obra, y no te interesa que no sea táctil, cómpratelo, el GX Central 8 va a ser una excelente opción, eso sí, tienes que verlo, si tú eres un usuario que ya también requiere hacer llamadas, contestar mensajes desde el smartwatch, este no es tu smartwatch, entonces estas son mis reflexiones, así que chicos, este fue el video de hoy, si les gustó el video no olviden darle, suben like, déjenos sus comentarios en la caja de comentarios, ¿les gustó este smartwatch 1068? ¿no les gustó? cuéntenos, también recuerden que pueden suscribirse, por favor activen la campanita, ya que mediante esa campanita, YouTube les dice que Otagic subió video, nosotros somos un canal muy constante de tecnología, que sube video a veces una, dos o tres veces por semana, así que chicos, si activan la campanita, YouTube les dirá cuándo exactamente subimos video, también recuerden, que nos pueden seguir en nuestras hermosas redes sociales, como arroba Otagic 7 en Instagram, o arroba Otagic 9 en Facebook, y de igual forma, una vez más le damos las gracias a la tienda TecnoStorco, por enviarnos este dispositivo smartwatch 1068, recuerden que los pueden seguir en sus redes sociales, y chicos de Colombia, si quieren adquirir este smartwatch 1068, pueden hacerlo con 5% de descuento, yendo mediante el link que dejo abajo en la descripción, y en el primer comentario, así que chicos, sin más que decir, nos vemos, chao. ¡Suscríbete al canal!